Y mucha atención porque a raíz de los hechos violentos que se vienen presentando en Norte de Santander con relación a las amenazas y asesinatos de líderes sociales en Cúcuta, la Mesa de Víquimas mostró su preocupación y pidió al Gobierno Nacional garantías de seguridad para seguir haciendo acompañamientos a las comunidades en zonas del departamento como el Catatumbo. Televidentes, muy buenas tardes. Hoy los saludamos desde el Centro Regional de Atención y Reparación a las Víctimas en donde hay inscritas por lo menos 120 mil víctimas del conflicto armado en la capital Norte de Santander Sólo en el 2016 Colombia registró 127 asesinatos de líderes sociales y la Defensoría del Pueblo ha recalcado que varios de ellos eran víctimas reclamantes de tierras. Es preocupante para nosotros porque estamos en un momento en un proceso de paz y las amenazas son muy delicadas y esto minimiza el impulso que nosotros llevamos en la incidencia política. En estos momentos nosotros hemos sido amenazados por la autodefensa gaitanistas y por los rastrojos. Nosotros le pedimos al Gobierno garantías, seguridad, para nosotros poder ejercer el liderazgo de derechos humanos. Hace tan solo cuatro días fueron asesinadas dos personas en el Catatumbo, entre ellos un líder campesino. Hemos dicho que el Gobierno no tiene una voluntad política relacionada con las garantías para el ejercicio de este trabajo. Mirar cómo se desarrolla ese tipo de garantías y de seguridad en lo que tiene que ver con la vida de los defensores y los líderes sociales del departamento en relación con la vida. Para las próximas semanas se tiene prevista la elección del nuevo coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas. Compañeros, esta es toda la información que registramos. Con la Cámara de Leonardo Lemus informó. Heider Logato Cuadros para Oriente Notí.